hola youtuber vamos a hacerle en esta ocasión un hard reset a la tablet Word de mitad como es Broadway y es de la siguiente manera encendemos botón on o encender y el botón volumen arriba o botón más al mismo tiempo y cuando nos salga el logo soltamos botón on y dejamos pulsar el botón volumen arriba y ya nos saldrá a la pantalla esta para resetear y con el botón volumen arriba o volumen abajo nos movemos sobre el menú nos vamos a WIP media partición le damos al botón on movemos otra vez le damos a yes delete al media data ahora nos vamos a WIP karche partición y ahora a WIP data factory reset yes delete al user data y ahora rebote sister no y ya tendremos nuestra tablet reseteada de fábrica hasta otra